Otra, otra, otra canción A mí la vida me ha hecho tan fuerte Y es sobrehumano el amor que yo siento Y si es tan grande el cariño que siente Haceta entonces marcharnos bien lejos Y si es tan grande el cariño que siente Haceta entonces marcharnos bien lejos Te llevaré a un lugar Donde se ve bien sequita la luna Es un lugar que yo encontré Cerca del mar, de bornarte en ternura Donde el amor pueda posar Sobre mi vida y la tuya 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 Ni el cielo ni la tierra son más grandes que mi amor Y yo pretendo ser de tu alma el predecir Y estoy ni el capullo de una flor Que no alcanzo el plendor Porque el sol se ocultó Que no daría yo Para estar cerca de ti Ayer que un amigo que me vio Caminando sin razón Sin saber me preguntó ¿Dónde está aquel viejo amor que mostraba tan feliz? Me fui callado Y un buen hogar y un buen hogar lleno de paz ¿Dónde el dolor si se acerca se puya? Donde el amor pueda posar Sobre mi vida y la tuya Sobre mi vida y la tuya Sobre mi cuerpo y tu cuerpo Sobre mis besos y tus besos Sobre mi vida y la tuya 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 Sobre mi vida y la tuya